Somos CDS Diagnóstico, una institución con 25 años de trayectoria, ofreciendo el mejor servicio de diagnóstico clínico. Trabajamos con tecnología avanzada y equipos de última generación. Contamos con tres sucursales y seis tomas de muestra con tecnólogos profesionales y médicos acreditados en todas las especialidades. Contamos con venta de bonos Fonasa, moneda 1040, séptimo piso Santiago, www.cdslab.cl